¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al DiverBlog! ¿Nos preguntaréis qué hago con esta ropa? Pues es de pijama para no mancharme, porque... ¡Ah! Y se me olvida. Y nos preguntaréis también qué hago con esta bufanda. Pero para sanitar, ¿eh, chicos? ¡Es para taparme los ojos! ¿Sabréis por qué? ¿O no? Porque me ha retado el canal de mi amiguita... ¡Ali-chan! Y el reto consiste en hacer un slime a... ¡Ciegas! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Un bien para aquí, otro bien para allá! Y bueno, mi mano amiga me traerá una mesa con todos los objetos que tengo que usar. Y bueno, me voy a poner esto. ¿Cómo se hace? Bueno, voy a llamar ya a mi amiga, a mi mano amiga para que me ayude a ponerme esto. Porque yo no veo. Estoy muy nerviosa. No sé si me va a salir. Yo creo que sí, porque a mi amiga me ha quedado tan chulo. Y yo quiero... ¡Que rebote! Así. Eso no rebota. Como una pelota, así. Bueno, amiguitos, ahora vuelvo. Bueno, chicos, ya estoy aquí con... Mi bufanda aquí puesta. Y mis objetos. ¿Esto qué es? Esto yo creo que es rojo porque... Me suena. Bueno, vamos a comenzar. Esto yo creo que es rojo. ¿Cómo me queda chicos? ¿Aún no sabéis? ¿Está quedando líquido o cómo es la de verdad? ¿Cuánto he echado? ¿He echado todo rompido? ¿O le he hecho más? Es que no sé, tío. ¡Hale, mira! ¿Me está quedando bien chicas? Yo creo que yo sí. Yo creo que le pongo más de esto. ¿De jamón o no? Yo creo que lo voy a eliminar un poco más. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. ¡No quiero! ¿Qué piensas? ¿Que te sale o que no? Sí, sí me va a salir Pero no, no, no Por eso me doy el brazo, yo creo Ahora que estoy cansada ¿Aquí? Sí, esto sí ¿Me sale? Dime en los comentarios ¿Ah? Como mi manche Le voy a poner un poco de polvo A ver Esta, la voy a poner Yo no sé qué colores Le he echado mucho Le voy a poner el de otro color No creo que tengo dos Esta, sí, esta es el No creo que no es nada No creo que no es nada No creo que no es nada Le voy a poner Sí, ya veo dos colores Le voy a poner una Y la va a poner el chilo Y aquí a que sí Bueno A ver cómo voy a tocar Voy a tocar ¡Ay! 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 Vale, voy a poner Brilla chicos Mucho o poco Voy a poner así ¿Está duro? Pues sí Eso significa algo, ¿no? Yo creo que sí Bueno, mira Voy a tocarlo ya ¿No le quieres echar nada más? Sí, un poco más de borco Vina ¿A dónde la dejé? ¿Le he echado demasiado? No sé Chicos, vosotros qué queréis Que me ha salido bien o mal ¿Vosotros tampoco veis o sí? ¡Ay! Es pegajoso Bueno, amiga ¿Has ido a todo? ¿Has ido a todo? ¿Es el grande? Es que no sé lo que estoy echando Este que no Es grande ¡Hala! ¿Tú qué piensas? ¿Es pequeño o grande? Yo creo que grande ¿Es de qué color será? Yo pienso que será Como rojo, ¿no? Yo creo que es rojo ¿Qué? ¿El mi color favorito? Es el único que digo ¿Estás decidida a tocarlo? Sí Pues venga ¡Ay! ¡Ay! ¡Aj! ¡Hala! ¡Hala! Voy a coger No sé yo porque No sé yo porque No sé yo porque No sé cómo soy ¿Qué chau? Me estoy ganchando ¿Quieres quitarte ya eso? Sí Mirad Mirad Que me quito el grano ¡Ah! ¡Aaah! Se me ha quitado toda la purpurina ¿Eh? Chicos ¿Le pongo un poco más? Yo creo que sí ¡Ay! Que se me cae crudo ¡Joder! Se me ha caído toda ahí Voy a poner un poco más aquí ¡Hago le echamos una chuta como polina y hasta aquí frames ¡Cómo más? Bueno Me pega un poco porque necesita jamás no se ha dado Así que yo voy a sentar al canal, no solo juguetes, diversión de Miranda Cadena. Los deje, los 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 dejaré por aquí, que yo ahora estoy con tronco. Le quiero dar las gracias a mi amiguita, al Chan, por haberme retado este reto. Muchas gracias y espero que los dos canales que yo he dicho lo hagan. ¡A que sí, Chvi! ¡A que sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Iberión! ¡Las consejitas! ¡Sí! Le quiero dar un saludo a Claudia Sierra. Un beso muy grande a todos mis nuevos suscriptores. ¡Bum! Sí, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y compartir bomba. ¡Bumba! 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 ¡Bumba de slime! ¡Tú para vosotros! ¡Vamos! Adiós! Adiós! ¡Hprisingly! ¡Adiós! Adiós! Adiós! es que no puedo más si vieras la cara de mi madre ay por favor gracias mamá ay si me subió bueno chicos aquí los dejo adiós